Todos lo han vivido El árbol camino y hay muchos amigos llegando al destino Pónganse bien truchas porque los atrasan, sé lo que les digo La ambición les gana por poco más lana, quieren darte piso Quisieron caerme y a todos mis plegones les digo en equipo Con pechera y armas entro caminadas pa' que salgan vivos Hazañas marcadas hay para contarlas si quieren un libro Espérense tantito y ahorita les digo, préndanse un gallito Así suena la marca, registra A todos se llevan, mejor no se verman con un seman vivo Llega la calaca fuerte los atrasan, escuchen lo que digo Ni sus brujerías, tanta mala vibra no pueden conmigo Quieren detenerme y eso no se puede por más que han querido Con nuestros pies el corazón activo en las calles transito Y esto se los digo porque lo he vivido, no son cuantos chinos El jalen que yo ando me tiene alterado y el modo maldito Y uno de las hadas siempre me relaja, me tiene tranquilo Si quieren conocerme, pregunte a su gente, les mate a su equipo Se la pegan de bravos pero en el infierno están todos juntitos A la perra A la perra